Yo quiero estar contigo, que no vayamos deprisa Niña me enamora tu sonrisa Es donde yo quiero que comience esto Por eso pregunto sin pretexto ¿Y qué pasaría si te robo un beso? ¿Y qué pasaría si después de eso nos vamos al sexo? Y terminamos en mi cuarto haciéndolo bien lento ¿Y qué pasaría si te robo un beso? ¿Y qué pasaría si después de eso nos vamos al sexo? Y terminamos en mi cuarto haciéndolo bien lento Y es que son esas cositas que tú de mi mente quitas Oiga mire mamacita cuando te veo me excitas A mí me gustas tú, tu lindura, tu sabor Porque piensa que porque es mi amiga yo no siento nada Pero me descontrola con su cola empinada Y es que su linda cara de modelo deportada No me deja pensar, no me deja actuar Si así es el amor yo me quiero enamorar ¿Y qué pasaría si te robo un beso? ¿Y qué pasaría si después de eso nos vamos al sexo? Y terminamos en mi cuarto haciéndolo bien lento Oye niña, yo te puedo enamorar ¿Cómo lo voy a hacer? Quiero ser más que tu amigo Quiero besarte el ombligo Amanecerías conmigo Yo quiero estar contigo que no vayamos deprisa Niña me enamora tu sonrisa Aquí es donde yo quiero que comience esto Por eso pregunto sin pretexto ¿Y qué pasaría si te robo un beso? ¿Y qué pasaría si después de eso nos vamos al sexo? Y terminamos en mi cuarto haciéndolo bien lento ¿Y qué pasaría si te robo un beso? ¿Y qué pasaría si después de eso nos vamos al sexo? Y terminamos en mi cuarto haciéndolo bien lento Joan y el DC Joan y el DC Joan y el DC 7 y 8 Joan y el DC Andamos DC Y a la guitarra Day BG Nico Molina Unión Urbana Cali, Colombia No, 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 no ¡Gracias!